Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es martes 12 de octubre. Celebramos también a Nuestra Señora bajo la abogación del Pilar de Zaragoza. La palabra que vamos a compartir se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 37 al 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensato. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Los detalles exteriores que pueden ser legítimos, sin embargo, no son tan importantes como las actitudes interiores. Claro que hay gestos externos y ritos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y del vino en memoria suya. Lo que desautariza aquí es que nos quedemos en simple formalismo, que nos contentemos con lo exterior cuando los gestos deben ser signo de lo interior. Puede haber en nuestra vida cotidiana escándalos farisaicos, equivalentes, si nos contamos con limpiar lo de afuera, mientras que lo de dentro lo tenemos impresentable. Si ponemos demasiado énfasis en detalles insignificantes y casi hacemos depender de ello la justicia o la salvación de alguien. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el parecer? ¿Cumplir los ritos externos o la conversión y la pureza del corazón? ¿Nuestra religión es religión del deber o religión de la fe y del amor? ¿Tú qué piensas, querido hermano? Pidamos al Señor que nos dé coherencia en nuestra fe, para que podamos ser auténticos testigos del nazareno. Amado Jesús, libera nuestro corazón de las apariencias, del engaño y de la superficialidad. Que nos apartan de tu amor y nos llevan a criticar y juzgar con dureza a los demás. De manera que podamos de verdad ser siempre gratos a tus ojos. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén. Amén.